Regresan Ecuador, los mejores exponentes del rap y el reggae en español. Desde España, Nats, y desde Argentina, Zona Ganja, Nats y Zona Ganja, y junto a ellos, Lyric Traffic y Monkey Roots. Viernes 20 de marzo, 8 de la noche, Agora Casa de la Cultura Ecuatoriana, entradas a la venta en todos los Ticket Show Tequito, Guachequil, Cuenca, una descarga de beats, electricizantes y reggae rules, junto a Nats y Zona Ganja, para no perdérselo.